Desde luego es reprobable, independientemente de lo legal, de lo jurídico, es inmoral lo que se hace de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan mucho dolor en las familias, en los amigos, en la sociedad. Tenemos todos que plantear esta situación de inmoralidad, no es sacar la nota a cualquier costo y mucho menos manipular. Esto tiene que ver con la actitud ética de los medios. En algunos medios de información hay códigos de ética, en otros no. Y se permite mentir, calumniar, traficar con el dolor ajeno, el sensacionalismo, el amarillismo.